Amigos televidentes, estamos con Shirley de la Silvatría, ya hemos hablado referente a su persona y respecto al libro que ella va a presentar en pocas horas en Tranqueras, en el Club Atlético Tranqueras precisamente en un acto organizado por el Liceo del Oscar. Ella nos va a contar algunos detalles referente a cómo se gestó esto y también lógicamente qué contiene su obra. A decirle bienvenida, en primer lugar vamos a pedirte que nos cuentes qué es lo que va a ocurrir en el Club Tranqueras en las próximas horas y después hablamos sobre la obra esa. Bueno, muy buenos días. Primero quiero agradecer la oportunidad que me han dado de poder dar a conocer a todo el público las actividades que están previstas para el sábado 19, será a la hora 20 en el Club Atlético Tranqueras. En primer lugar justamente tenemos el lanzamiento del libro, que está titulado En tinta y consentimiento, de mi autoría y tenemos juntamente con esto la exposición de pinturas por diversos autores de Rivera y también artistas de Tranqueras. A continuación de esto se dará lugar a una serie de actividades organizadas por la Comisión del Liceo donde se pueden describir las danzas folclóricas, la actuación del Coro Tranquerense, el Liceal y el Valet Municipal. Y el Valet Municipal también. Es una fecha bastante especial con mucha actividad que esperamos contar con la presencia de todos. Bien, Shirley, y con respecto a tu participación, al lanzamiento de tu libro, que es lo que más queremos saber en este momento, para empezar, el título, En tinta y consentimiento, el nombre del libro, ¿obedece alguna razón en especial? Sí, digamos que el título de la obra puede tener dos, tiene dos sentidos. La primera es el sentido directo de lo que, como está hecho, digamos, en tinta, y contiene el sentimiento de lo que, digo, que son experiencias personales, pero que se ha podido descubrir también que se ha, como decir, se ha identificado, mucha gente que ya ha tenido oportunidad de leer algunos poemas, digo, se ha identificado con esto también, que está escrito. ¿Y la temática tiene que ver con nuestra tierra? Sí, sí, por supuesto. Los temas que están contenidos en el libro es, digamos, si existe una cierta separación, el libro está separado en tres partes. La primera parte, que se titula Reflejos de mis vivencias, cuenta experiencias y también, digamos, cosas que se puedan observar en nuestro medio, y algunas de ellas se pueden observar, digo, a nivel de todo el mundo, ¿no? Son cuestiones sociales que se presentan en todo el mundo. Y después está la parte de Preservemos nuestras raíces, que ahí es donde se puede anotar la naturaleza, que gracias a Dios nosotros estamos rodeados de una bella naturaleza. Y lo importante que es que nosotros podamos contribuir a su, digamos, a su preservación. Lo importante no es que nosotros quiéramos dominar la naturaleza, sino que nos integremos en ella. Eso es una de las cosas, de las pocas fundamentales de esa parte. Y al final están los poemas románticos, y lo que románticos hubieron durante todas las épocas y las edades. ¿Y cuántos poemas contiene el libro? Son 33 poemas. Bien. Y recordamos que ya en el encuentro de la cultura tranquerense tú tuviste participación. Allí quizá la gente te conoció un poco como escritora. Pero queremos que nos digas si esto es una actividad nueva para ti. Tú siempre escribías y te guardabas los trabajos. Sí, realmente es así. Yo hace mucho tiempo que escribo, pero no había, digamos, encontrado la oportunidad, o no se me había presentado la oportunidad de poner estas poesías. Y bueno, esa oportunidad se dio al volver a estudiar, al volver al liceo, con la profesora Aníosca Rodríguez, que le dio un cierto valor a esa poesía, y de ahí fue que se dio la oportunidad de también poder recitar uno de ellos en el Festival de la Cultura Tranquerencia. Bien. Y quizá a veces al hacer agradecimientos o reconocimientos uno se olvida de alguna persona y comete injusticias. Pero vamos a arriesgarnos y queremos que tú digas, ya que mencionaste a la profesora Aníosca Rodríguez, ¿quiénes más estuvieron en este emprendimiento contigo? Incluso vemos que tiene la participación de la Comisión de Cultura de la Junta Departamental de Rivera, a través de una profesora, creo que, en el liceo de Tranquera, que a su vez es el IND Departamental. Sí, exactamente. Siempre se nos escapa el reconocimiento de algunas personas, pero es indudable que el desempeño de la Comisión de Cultura de la Junta Departamental de Rivera tiene un papel muy importante y que en primera oportunidad si había la persona que se encargó de esto, ya que ella tiene acceso acá, llega al liceo y vista clases como profesora, es justamente la de Estela Maris Romero. Están involucradas toda la gente de la Comisión y después, no sé, alguna otra persona que pueda también haber contribuido a esto. No importan los nombres, pero seguramente todos van a contribuir a que este emprendimiento siga adelante, porque ya nació, ya creció y va a seguir adelante con el esfuerzo o el aporte de todos los tranquerenses, apoyando esta obra de Sirle, que es un poco nuestra de todos los tranquerenses, porque cuando un tranquerense hace algo, merece el apoyo de todos nosotros y más cuando tiene que ver con la cultura y con el arte que habla de nuestras cosas, de las cosas de Tranquera. Queremos hacer una aclaración, Sirle, por remarcar lo siguiente. Mucha gente debe haber recibido invitaciones para esta actividad y en la invitación dice Centro Artigas, Uruguay, por las zonas de organización el espectáculo se va a llevar a cabo en el Club Atlético Tranqueras, reitero, Club Atlético Tranqueras, entonces a la hora 20 de este sábado 19 de octubre con el lanzamiento del libro En Tinta y Consentimiento de Sirle y de Asiluatría. Para finalizar el comienzo del libro, el prólogo, te invitamos a que lo leas cerrando nuestra nota, desde ya agradeciéndote la presencia, vamos a la lectura. Existen tantas cosas de las cuales podemos escribir y sin embargo no es fácil escribir de cualquier cosa. Fenómenos, momentos y paisajes hermosos que siempre existieron. Repúsculos, aves en vuelo, ríos melodiosos. Cada poema es un hijo que surge primero la idea dentro del poeta, se va gestando e impregnándose de sentimientos hasta que al madurar debe necesariamente nacer. Nace sobre la sábana blanca de un papel donde se lo estructura inyectándole en cada una de sus venas azules un mensaje, coronándole con un nombre. Se lo encamina hacia la senda adecuada para que entonces sí, él mismo levante vuelo con vida propia y puedan conocerlo. La poesía es inmortal y no sólo conserva los sentimientos del que la crea, sino que rejuvenece con cada nueva generación que le atribuye nuevos sentimientos a sus expresiones. La poesía puede arrancar lágrimas, hacer brotar sonrisas, resurgir la esperanza y también en ocasiones sabe dar un tirón de orejas, llevándonos a reflexionar con los pies en tierra. Es imparcial, surgiendo como un volcán dentro de alguien, sin que siquiera ese alguien la hubiera conocido antes ni tampoco la hubiera buscado. Simplemente hay que darles riendas sueltas en el momento en que se presenta. Nosotros simplemente somos intermediarios entre ella y el público lector. Somos un puente entre dos mundos y pretendemos cumplir nuestra misión brindándoles satisfacción en lo que con esmero hemos realizado. Mucha suerte y muchas gracias por estar. Muchas gracias. Gracias.